Yo, mi felicidad, Señor, mi fortaleza, mi vida, mi Dios y mi todo. Alba mía, no busques nada más, para mí basta Dios y solo Dios. Alba mía, no busques nada más, para mí basta Dios y solo Dios. Alba mía, no busques nada más, para mí basta Dios y solo Dios. Alba mía, no busques nada más, para mí. Alba mía, no busques nada más, para mí. Alba mía, no busques nada más, para mí. Alba mía, no busques nada más. Amén. 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 Que te quiero cruzar, con tu dulzura, la larga ayer. Altísimo Señor, que supiste llorar, a tierra de verdad, Señor de los pastores. Que te quiero cruzar, con tu dulzura, amar y recibir, a quien morir, Cristo morir. Señorísima, que te quede cruzar, con tu dulzura, con tu dulzura, con tu dulzura, amar y recibir, a quien morir. Gracias Señor Jesús, por ti has querido quedarte, en este sacramento. Te adoramos desde el fondo de nuestro corazón, aquí nos tienes Señor. Poquito Señor, pero venimos con un corazón lleno de amor por ti. Gracias por tu presencia, mi Señor. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado. Que Dios son amoroso de Jesús sacramentado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como sueño es tu pan de claridad, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era de un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos soñe nuestro pan de claridad y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Donos hoy nuestro pan de claridad y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes creer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, te ofrecemos esta estación para que repares nuestras culpas. Venimos primeramente a pedirte perdón, Señor. Tú que estás presente en todos los tabernáculos del mundo. Pergona nuestros pecados. Pergona a los que no creen en ti, a los que no te adoran y no te aman. Recibe esta humilde oración, Señor. En reparación de todos los ultrales con que tu corazón inmaculado, tu corazón santísimo es ofendido. Tú que siempre estás esperando, tú que estás siempre, Señor, lleno de amor, queriendo escucharnos, queriendo vernos. Señor, aquí estamos. Purifica nuestra humilde oración, purifica nuestro corazón y nuestra alma, Señor, para poderte adorar y bendecir. Ten misericordia de todos nuestros hermanos que no pueden venir, Señor. Señor, tú sabes el motivo, pero nosotros te pedimos por cada uno de ellos. Te pedimos por nuestra comunidad, por nuestro sacerdote, por el diálogo, por todas las familias, Señor. Para que tú reines en sus hogares, tú reines en sus corazones, que seas tú siempre el primero en todo. Gracias, Señor Jesús, por estar aquí. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, para poder estar abiertos a la oración, abiertos a Jesús sacramental. Ven, Dios, Espíritu Santo, envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre amoroso de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todo loctone, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma. Paz en las horas de duelo, eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llano. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inundicias, fecunda nuestros desiertos, y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra fieldad, endereza nuestra celda. Conceden a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza, tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos. Danos una buena muerte, y contigo el gozo eterno. Amén. 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 Hemos venido a encontrarnos con Jesús sacramental, con el único que puede darle sentido a nuestra vida, que puede darle sentido a nuestras penas y alegrías, el único que puede responder a nuestras interrogantes. Vamos a hacer una reflexión. A cada pregunta guardaremos un minuto de silencio para responderle al Señor. La primera es ¿Quién soy? Amén. 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 ¿Qué hago en este mundo? ¿Qué le podemos decir al Señor? ¿Qué hago aquí, Señor? ¿Qué espera el Señor de mí? ¿Qué hago aquí, Señor? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hago aquí, Señor? ¿Qué hago aquí, Señor? ¿Qué hago aquí, Señor? Amén. 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 Y según cómo se haya vivido, se quedará con él o lo perderá para siempre. Hemos venido a tener un encuentro con el Señor. Lo vemos aquí en esta hostia, vemos ese pedacito de pan que ya no es pan, es Jesús verdadero, Jesús que quiso quedarse con nosotros y que nos está abriendo con amor, con ternura, porque así es Él. Si venimos con un corazón lleno de amor hacia Él, Él no se fija en nuestros defectos, en nuestras debilidades, solamente quiere ver nuestro interior, con qué actitud venimos. Señor Jesús, queremos adorarte, platicar contigo Señor. Señor, estamos pasando por momentos tan difíciles, por eso ves tu casa, tu templo vacío. En un mensaje que me enviaron decía el demonio a Dios que estaba ganando la batalla porque se habían cerrado los templos. Y Dios le dice, no, yo he ganado, porque si se han cerrado los templos, se han abierto muchos templos que son los hogares. Y sí Señor, creo que todos estos momentos difíciles nos han servido para tenerte más con nosotros y nosotros contigo. Señor, hay tanto dolor en el mundo, porque esto no es nada más de nosotros, es de todo el mundo. Y cuántos corazones, cuántas almas que no creían en ti, se han vuelto a ti, Señor. Porque eres un Dios compasivo, un Dios que se hizo hombre, para venir a morir, dar su vida por amor a nosotros. Señor Jesús, qué grande es tu amor. Señor, te pedimos por todas esas familias que están sufriendo esta enfermedad, o que ha llegado la muerte a sus hogares. Señor, todo ese sufrimiento te lo ofrecemos. Gracias, Señor Jesús, gracias, Señor Jesús, porque estamos aquí frente a ti, Señor. Muchas gracias. Desde el fondo de nuestro corazón te alabamos, te bendecimos, Señor. Señor, te damos gracias por todo este amor que nos tienes. Gracias al Padre Eterno, que permitió que te hicieras hombre, para sufrir como nosotros, pasar por nuestros dolores también, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Santísima Trinidad. Bendito y alabado seas, Señor. Todo lo poco que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el tiempo que perdí inútilmente. Buscando gloria sin ti, yo te lo ofrezco. Todo el amor que manché con mi egoísmo. Todo lo que pude ser y que no he sido. Lo que yo pude ser y que no he sido, lo pongo en tus manos intensas, pidiéndote perdón. La sonrisa que no he sido, lo pongo en tus manos. La sonrisa que negué al que sufría. La sonrisa que negué al que sufría. La sonrisa que negué al que sufría. mi lengua, los besos que yo dejé se me muriera, todo el amor que ganché con mi egoísmo, todo lo que pude ser y que no he sido, lo que yo pude salvar y se ha perdido, lo pongo en tus manos y piensas pidiendo perdón, lo pongo en tus manos y piensas pidiendo perdón. Día tras día, Señor de mi vida, quede delante de ti, cara a cara, de manos juntas quedaré delante de ti, Señor de todos los mundos, cara a cara. En este mundo que es tuyo, en medio de las fatigas, en medio de las luchas, he de mantenerme firme delante de ti, cara a cara. Y cuando mi tarea en este mundo estuviera acabada, oh Rey de Reyes, solo y en silencio, permaneceré delante de ti, cara a cara. Es el momento de abrirle nuestro corazón al Señor. Cada uno de nosotros en silencio, adoremos al Señor. La mejor oración que se hace es la del silencio. Cuando no tenemos nada que pedir, porque Él nos lo da todo, Él antes de que pidamos ya lo sabe. El silencio es la mejor oración, porque es cuando Dios nos habla. Gracias. 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 Que pienses aquí, en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Que pienses aquí, a tu lado, Sintiendo tu paz y tu amor ¡Cuál hermoso eres, Señor! Todo tienes comparación Quiero permanecer por siempre en tu amor Que pienses de ti en tu presencia Glorioso por siempre, Señor Que pienses de ti a tu lado Sintiendo tu paz y tu amor ¡Cuál hermoso eres, Señor! Todo tienes comparación Quiero permanecer por siempre en tu amor Con todo mi corazón Te adoro, Señor Con todo mi corazón Te adoro, Señor Con todo mi corazón Te adoro, Señor ¡Cuál hermoso eres, Señor! Tú no tienes comparación Quiero permanecer por siempre en tu amor Que pienses de ti en tu presencia Sí, Señor ¡Cuánta paz se siente cuando estamos en tu presencia! Por eso Pedro Le dijo al Señor En la transfiguración ¡Qué bien se siente cuando estamos en tu presencia! ¡Cuánto amor se siente cuando estamos en tu presencia! ¡Cuánto amor se respiraba en ese momento de la transfiguración! Así quisiéramos estar siempre, Señor Así quisiéramos estar siempre, Señor Sintiendo esta paz que solamente tú damos Gracias, Señor Jesús Señor Jesucristo Que tu presencia inunde por completo mi ser Y tu imagen se marque a fuego en mi alma Para que pueda yo caminar a la luz de tu presencia Señor Jesús Quiero pensar como tú pensabas ¿Qué pensarías durante tu vida terrena? Solamente hacer la voluntad de tu Padre Santísimo Eso era tu pensamiento Hacer la voluntad de Él Quiero sentir como tú sentías, Jesús ¿Qué sentías, Señor Jesús? Cuando veías a toda esa multitud que te seguía Querías enseñarles que el reino de Dios había llegado Querías que sintiéramos también nosotros Paz en nuestro corazón Pensar en nuestra salvación Queremos actuar como tú actuabas, Señor Dando de comer al hambriento Enseñando Bendiciéndolos Como había y hay amor en tu corazón Por todos los hombres, Señor Enseñanos a ser como tú Actuar como tú, Señor Con todos nuestros semejantes Con todo nuestro prójimo Solamente sintiendo amor por cada uno de ellos Queremos hablar como tú hablabas, Señor Que podamos llevar tu palabra a quienes no te conocen Hablar a nuestros hijos A nuestros esposos Donde nos cuesta más trabajo, Señor Y a veces no podemos Porque no hemos aprendido de ti Tú movías los corazones, Señor Jesús Todos los que te oían hablar Te reconocían, Señor Como el hijo del Dios verdadero Que nosotros también tengamos palabras Para hablar a los demás con amor Con paz Con alegría Con sabiduría Con la luz Enseñanos a hablar, Señor Que no nos quedemos callados Ante los demás Queremos soñar como tú soñabas, Señor Que todos los hombres Se salvaron Que soñaría, Señor Jesús Que todos los hombres Fuéramos iguales Que no hubiera discriminación Que no nos apartáramos De aquellas personas Que luego nos caen mal O que no piensan como nosotros Que soñaría, Señor Jesús Que nuestros sueños También sean los tuyos De tener un mundo mejor Un mundo que se vuelva a ti, Señor Porque todos somos Hijo de tu Padre Santísimo Y tú nuestro hermano Nuestro amigo Nuestro Salvador Ay, Señor Jesús Cuántas cosas En las que no reflexionamos Queremos, Señor Jesús Amar Como tú Nos amas Tú que desde la cruz Perdonaste a todos Aquellos que Te crucificaron Y tuviste piedad Y misericordia De ellos Y de todos Los que pedían Tu muerte Pero nosotros Seguimos todavía, Señor Crucificándote Con nuestras Actitudes Haz, Señor Que tu sacrificio No haya sido inútil Para la humanidad Haz que nos volvamos a ti Que te reconozcamos En todo momento Como nuestro Señor El Hijo del Padre Altísimo Padre Santísimo Haz que pueda yo Como tú Despreocuparme Despreocuparme De mí mismo Para preocuparme Con los demás Ser más sensible Con todos Mis hermanos Sacrificarme A mí mismo Y ser al mismo tiempo Aliento Y esperanza Para los demás Pueda yo Ser como tú Sensible Y misericordioso Paciente Manso Y humilde Sincero Y veraz Tus predilectos Los pobres Sean mis predilectos Tus objetivos Mis objetivos Los que me ven Te vean Y llegue yo a ser Una transparencia De tu ser Y tu amor Así sea Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sonido 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 Danos la paz, danos la paz a nuestras almas. Oh Señor, danos la paz, danos la paz a nuestras almas. Oh Señor, quédate aquí con nosotros Señor, quédate aquí con nosotros Señor, y la paz reinará, y la paz reinará. Oh Señor, quédate aquí con nosotros Señor, quédate aquí con nosotros Señor. Oremos, oh Dios que bajo este sacramento admirable, nos dejaste el memorial de tu pasión. Concedenos te rogamos, venerar de tal modo, los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Que experimentemos constantemente nosotros, los frutos de tu redención. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su Sacratísimo Corazón. Bendita sea su Preciosísima Sangre. Bendita sea su Preciosísima Sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la Gran Madre de Dios María Santísima. Bendita sea la Gran Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su Castísimo Esposo. Bendito sea San José su Castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. les canta y alaban a Dios, yo creo Jesús mío que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar, oculto en la hostia, te vengo a adorar, bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Vamos a comenzar con la mesa. Creo que está bien. Gracias. 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 Por el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe, por medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. El libro del profeta Ezequiel. El Señor me habló y me dijo, Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde, tienen ojos para ver y no ver, oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Ahora, pues, Hijo de hombre, prepara tus cosas como quien va al destierro y vete de día, ante la vista de todos, a ver si se dan cuenta de que son un pueblo rebelde. Arregla tus cosas como quien va al destierro y vete de día, ante la vista de todos, y sal por la tarde, a la vista de todos. Como salen los destierros, haz a la vista de todos, un agujero en la pared y sal por ahí, ante la vista de todos. Hijo de Dios, échate tus cosas al hombro y sal en la oscuridad. Cúbrete la cara para no ver el país, porque te he convertido en una señal para el pueblo de Israel. Dice, pues, lo que el Señor me había ordenado, de día preparé mis cosas como quien va al destierro. Por la tarde, hice un agujero en la pared con la mano y salí en la oscuridad con mis cosas al hombro, ante la vista de todos. A la mañana siguiente, el Señor me habló y me dijo, hijo de hombre, no te ha preguntado el pueblo de Israel, ese pueblo rebelde. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Pues anúnciales, esto dice el Señor. Estas palabras se refieren al príncipe que está en Jerusalén y a todo el pueblo de Israel que vive en la ciudad. Diles, yo soy una señal para ustedes, lo que yo he hecho. Eso harán ustedes, irán cautivos al destierro, y su príncipe, con sus cosas al hombro, saldrá en la oscuridad. Deforarán una pared para que pueda salir, y él se cubrirá en la cara para no ver el país con sus ojos. Palabra de Dios, perdona a tu pueblo, perdona a tu pueblo, Señor. Los israelitas provocaron al Dios, y se rebelaron contra él, negándose a guardar sus preceptos, desertaron y lo traicionaron como sus padres, fallaron como un arco mal hecho. Dios, perdona a tu pueblo, perdona a tu pueblo, perdona a tu pueblo, en sus colinas lo impolarizaba, con sus ídolos provocaron sus celos. Dios, Dios, perdona a tu pueblo, perdona a tu pueblo, perdona a tu pueblo, mandó sus soldados al cautiverio, y el arca de la alianza en manos enemigas. Dios, perdona a tu pueblo, perdona a tu pueblo, perdona a tu pueblo, perdona a tu pueblo, Señor. Señor, mira debilamente a tus siervos y enséñanos a cumplir tus mandamientos. Ale, 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 lucha proclamación del Santo Evangelio según San Mateo en aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete sino hasta setenta veces siete Entonces Jesús les dijo El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores El primero que le presentaron le debía muchos millones Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones Para saldar la deuda El servidor alojándose a sus pies le suplicaba diciendo Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estraculaba mientras le decía Págame lo que me debes El compañero se le arrodilló y le rogaba Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo Pero el otro no quiso escucharlo Sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagaran la deuda Al ver lo ocurrido sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido Entonces el Señor lo llamó y le dijo Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti Y el Señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no los soltaran hasta que pagaran lo que debían Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano Cuando Jesús terminó de hablar salió de Galilea y fue a la región de Judea que queda al otro lado del portal Palabra del Señor Que bien es escuchar la palabra de Dios cuando nos deja una invitación muy clara Seguro que al escuchar esto inmediatamente nos pusimos a pensar en aquellas personas O en aquellos momentos donde dejamos crecer el rencor en nosotros Y que lejos de trabajarlo pues hasta incluso lo vamos alimentando tanto Que el rencor se puede convertir en un odio Y el odio es un cáncer del alma Termina matándolo Porque le quita, le arrebata la paz Le arrebata la alegría Y por eso Jesús nos enseña a través de este ejemplo Si tu hermano te ha ofendido ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar? Hasta siete veces Cuando esta propuesta se la hacen a Jesús en el ambiente judío El siete tiene un significado Y en esta frase o en esta propuesta de hasta siete veces Es una propuesta generosa realmente Porque podríamos entenderla o traducirla como mucho ¿Hasta cuántas veces debemos perdonar si alguien nos ofende? Muchas veces Y la respuesta de Jesús va más allá Parecían generosos Pero se quedaron cortos Ante la propuesta de Cristo Porque el Señor nos enseña a amar Yo les aseguro que Ha habido momentos donde Hemos experimentado en nosotros Una dificultad muy grande para poder perdonar Y hay personas que Cuando se acercan conmigo Si de entrada Cuando me hablan de rencores o de odios Me señalan su imposibilidad La dificultad que tienen Hay quienes De hecho Me dicen es que no creo poder Perdonar Y la verdad que Si lo dejamos a nuestras solas fuerzas Y a esa Pues imperfección Pues resulta Tan difícil Que casi casi podríamos decir Es imposible ¿Saben qué da la posibilidad de perdón? El amor Cuando uno ama Entonces No cuesta ya tanto trabajo Si tú amas a una persona Y la amas de verdad No importa que te ofenda Una, dos, siete veces Muchas veces Le vas a perdonar siempre Mientras no dejes de Amar A esa persona Pero sabemos que el amor de Dios Es inagotable Ese no se acaba No se agota Es una fuente De amor Perpetuo Eterno Grandioso Dios ama tanto Que perdona Y perdona de verdad Entonces la propuesta Es a que nos ejercitemos En esa forma de perdonar De Dios Porque sé que me ama Y amo tanto a Dios Que en Él he aprendido A amar a todos Y todo Y entonces Soy capaz De De perdonar Pero si no amo Si resultaría Una tarea Muy difícil Y ahí está el rencor Y ahí está El odio Que finalmente El que sale perdiendo Es quien lo experimente No la persona Que haya ofendido Porque en algún momento Yo lo he pensado así Y se los he comentado Si alguien me ha dañado Mientras yo tenga Esa ofensa En mi mente Y en mi corazón Cada vez que yo lo recuerde Es como si me volviera a ofender Y entonces Si viene a mi mente En cada momento Me va a ofender Una, dos, tres Cuatro Y las veces que sean Mientras yo lo tenga aquí Y aquí Y esa ofensa No se acaba Entonces perdonar Pues significa Trabajar para liberarme De eso No puedo estar yo Pensando Y dejando Que mi mente Me vuelva a lastimar Cada vez Con la ofensa De los demás Si yo me olvidara De eso Entonces si Puedo recuperar La paz Y la alegría Que bien nos viene Entonces pensar así Me conviene Perdóname Porque puedo estar Bien Ya el otro El que ha ofendido Pues ya hay la oportunidad De hablar De corregir Que bueno Si puede haber Una reconciliación Díganme Díganme si no es cierto Una de las cosas Que más Podemos Saborear En esta vida Es cuando Hemos creado Distanciamiento Con alguien Por algún pleito Por algún malentendido Por alguna brilla Y una vez Que nos reconciliamos Que tal Uy hasta saltamos Nos encanta Volver a restaurar La relación Con alguien Más si ese Alguien Es importante Entonces No nos perdamos Esa sensación Tan extraordinaria De alejar De nosotros Sentimientos De rencor Y de odio A través Del perdón Dios ya no solamente Nos invita a hacerlo Sino que nos ayuda A adelante Cuando uno recibe La absolución Dios me ha perdonado Mis faltas Pero me da La capacidad Para que yo Con esa gracia Con la que Enriquezco Mi alma A través De los sacramentos También pueda Perdonar No darle Un significado Enorme Y más allá Por las ofensas Que otros Han cometido Contra mi Lo que me Me hayan faltado Vamos a Aceptar Esta invitación De Jesús De perdonar Siempre No siete veces Sino hasta Setenta Siete Cada vez que lo hagamos Nosotros Nos estamos Engradeciendo Como personas También nos Fortalecemos Espiritualmente Y entonces Nos hacemos Más Parecidos A Dios Más parecidos A Jesús Perdonemos Y perdonemos De corazón Así sea No sé No sé Sí 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 Gracias. 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. El cual en la última cena con los apóstoles, para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se ofreció a ti como Cordero Inmaculado. Y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta. Con este venerable sacramento, alimentas y santificas a tus fieles, para que a la familia humana que habita un mismo mundo, una misma fe, la ilumine y un mismo amor la una. Así pues, nos acerquemos a la mesa de tan admirable sacramento, para que colmados por la dulzura de tu gracia, lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial. Por eso todas tus criaturas en el cielo y en la tierra, te adoran cantando un cántico nuevo. También nosotros, con la multitud de los ángeles, te aclamamos por siempre diciendo, Santo, 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 es el Señor Dios de un universo. Jesús, llenos estados, cielos, y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques tus dones, con la infusión de tu espíritu. De manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, toman todos a él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos a él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Den misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, y cuantos vinieron en tu amistad a través de los tiempos, perezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y Él es a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre Maestro. Líbranos de todos los padres, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de tu pecado, y protegidos de toda carta y pasión, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Padre No. Señor Jesucristo. Amén. Señor Jesucristo. Amén. Poder de Dios, que dices el pecado de Dios. Danos la paz, danos la paz. 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 Que yo te siga, Señor, me has tirado a los ojos, soñando, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi marcar, tú a ti buscaré a tu mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay otra vez más, tan solo eres y mi trabajo, Señor, me has tirado a los ojos, soñando, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi marcar, junto a ti buscaré a tu mar, Señor, me has tirado a los ojos, soñando, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi marcar, soñando, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi marcar, junto a ti buscaré a tu mar, junto a ti buscaré a tu mar, oremos, Dios nuestro que la participación en este banquete celestial nos santifique, de modo que por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo, se estreche entre nosotros la unión fraterna, el que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, podemos ir en paz a vivir lo que aquí hemos celebrado. Recuerden que la salida es de este lado, y ahí podemos dejar nuestra ofrenda. Que tengan buena noche. Gracias, Señor, por tu amor infinito, que estará enorme en tu voluntad, no sé cómo agradecerle tantas cosas que das. Gracias también porque me has traído a tu templo y compartir de tu cuerpo y tu sangre y tu palabra vivir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.